Ya despertamos por acá amigos con todo, le hicimos un precumpleaños a Jera, yo no les enseñé ayer, pero vean, por aquí está el pastelote, como yo no sabía si Jera iba a querer festejar hoy o iba a querer festejar el próximo fin de semana, pedí un pastel amigos, bastante grande la verdad, pero muy grande, no sé qué vamos a hacer con él, considerando que solo somos dos adultos y dos niños, vean amigos, es que está alto aparte, es de Red Velvet, trae aparte pues betún y está decorado así con el tema de feliz cumpleaños y acá yo había comprado dos chiquitos de dulce de leche que fue el que comimos, bueno que Jera comió en la mañana y todos le robamos una cucharadita, está amigos sabrosísimo y tengo otro para mañana despertarlo y cantarle las mañanitas también, mis hijos están súper hambrientos porque ahí donde la ven es súper tarde y que se me terminó la leche amigos, pero me las ingené aquí con un poquito de leche evaporada, a ver qué tal sale este experimento este no es de nosotros, ok, este es de ¿qué pasa? mira, ay no sé amigos, este va a ser el desayuno del precumpleañero que es, en Japón es su cumpleaños amigos, es la primera vez que celebramos su cumpleaños en Norteamérica, desde que nos casamos yo creo, ah no, sí llegamos llegamos en mi cumpleaños, llegamos en junio, 5 más o menos pasamos mi cumpleaños volando creo por ahí nos dijeron en los comentarios que éramos el live action de Blue y qué piensas al respecto uy, me encanta Bandit, así que sí aparte bailo como Bandit papá mira José, Emi trajo tu vasito porque ella quería jugo a naranja ¿dónde está el tuyo? no sé, no tiene en la puerta no tiene no queda uno de estos del campamento te sientes un año más inteligente me siento un año más sabio más acuerpado me siento un año más añejado me siento un año más interrumpido ¿qué quiere de aquí usted joven? acá está su cubo no sé, ya lo perdimos Emilia ¿qué le pasa a tu papá? estoy muy feliz estoy muy feliz de que tengo la bendición de despertarme un año más tengo la oportunidad de seguir acumulando recuerdos contigo, tigo, tigo y ustedes mi querida familia virtual salud por tu precumpleaños salud porque voy a recuperar mi pelo en este año salud salud amigo recuerden eso amigos Jera, este año voy a recuperar su pelo con el favor de Dios si no me voy a implantar del pecho en la cabeza pero todo bien me pasas a mí poquitos también por favor te voy a pasar los dedos a nadie te voy a dejar esa parte, a verás es una fruta es naranja, tiene semillas muy negras es la favorita de papá y tiene y empieza a colorear la pecho naranja, segura naranja quiero papaya pues ya no me comí una papaya salud salud mamá salud pues sí pero aquí fui las semillas y eran muy negras ¿de acuerdas? sí salud es un gran honor esto de la action de Bluey no, 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 no ¿cómo se hace el agua? ¿con qué? el agua a través de un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno el agua del mar se condensa y se hacen nubes hay una cosa que se llama el ciclo del agua y las nubes después cuando chocan hacen la lluvia y ahí sale el agua nos invitaron a una carne asada y nos dijeron que lleváramos el quesito amigos así que pasamos rápido a Wallman aparte de que necesitábamos cosas para el picnic de mañana vente José amigos vean tienen paletas heladas de la Michoacana wow una de las razones por las cuales también siempre viene Jera de preferencia al súper es que si vengo yo implica traernos a los niños y los niños sienten que están en Disney amigos yo cuando iba al súper en Japón no sé si se acuerdan estaba enfrente de la casa le dejaba a los niños y yo salía corriendo en dos segundos y lo hacía ahorita ya no es tan relajante como antes nuestros amigos ya pusieron el carbón y nos faltan nada más los desechables para mañana ¿qué tal? un cinturón para colgarte seis cervezas todo esto de aquí está súper padre me encantó es para fiestas estoy buscando los platos servilletas, etc. y ya está la temática del 4 de julio sabían que yo originalmente iba a nacer el 4 de julio pero me adelanté dato curioso terminen haciendo el 2 vámonos vénganse chicos oigan al final nos trajimos el pastel para partirlo aquí y mañana seguiremos comiendo pastel ¿vamos José? ok andamos preparando todo para irnos al picnic de la escuela de Emilia donde este guapísimo cumpleañero va a festar su festejo andamos poniendo un poco de orden en la casa también porque está un poco patas para arriba pero pues como traemos un poco de prisa andamos corriendo les presionamos mi cabeza de blue 35 años de felicidades 305 Mr. O5 diría mi compa Pitbull compisimas de la vida brother también está pelón y nada pues estamos dejando todo listo ya para ir al picnic de despedida de la escuela de Emilia es bien raro porque siento nostalgia y nomás tiene como 3 meses ahí ya sé hoy estábamos hablando de eso de cuántos años cuántos meses estuve en la escuela de acá en realidad todavía tenemos que embadurnar de bloqueador a los niños el picnic es de 10 y media a 2 de la tarde permanencia voluntaria va a haber chorritos como les platiqué por acá llevamos pancakes platos desechables cubiertos desechables servilletas galletas hice sanduichitos estos que les encanta a Emilia que es puro pan, jamón y el quesito amarillo llevamos de fruta manzana durazno blueberries y uvas y creo que vamos a llegar todavía aquí afuerita a comprar otros snacks a la tienda japonesa son para compartir son para compartir sí ojalá que sí verdad les decía que yo estaba preparando el café por acá y todavía nos hace falta empacar más cosas juguetes para el arenero las sillas de los niños y de nosotros así como las que nos llevamos al acampamento por aquí está la lista que te da sugerencias de qué llevar toallas Emilia ya traje de baño abajo de su ropa este lo compramos para el 4 de julio amigos bien patriota ella ¿sabes que esta es la bandera de Estados Unidos? sí tómatelo tómatelo cumpleañero que partimos ayer no sé si se los enseñé a mi gocera de Red Belved está bastante rico José se quedó dormido terminó exhausto ya conocimos a más mexicanos y la verdad que el parque está padrísimo porque hagan de cuenta que tienen toda esta área de juegos y a unos cuantos metros ya está el splash pad entonces en los chorritos vamos a llamarles así había árboles y tú ponías tu tapete de picnic pero si los niños tenían mucho frío o ya no se querían mojar los podías cambiar y ya te los llevabas otra vez a jugar a los jueguitos y aparte había arenero entonces los dos andaban encantados Jera me venía platicando que su playera de Bluey fue todo un éxito y ahorita el señorón quiere armar su asador para estrenarlo vamos a comer pollito al tajín yo me estoy muriendo de hambre como que con el calor no sé me abrió el apetito no, esta Jera hoy es lunes Jera pidió el día de hoy para poder ir al evento magno de Emmy y celebrar su cumpleaños como lo merece pues realmente mi raza fue para para poder celebrar a mi princesa estamos muy orgullosos de la conclusión de su ciclo escolar que a pesar de que es kinder no sé por qué estamos tan emocionados y sabes sentimos que ha tenido un chorro de progreso entonces estamos muy felices y pues obviamente pues claro que quería celebrar con mi reina y con mis pollos entonces pues aproveché aunque acá entre nosotros ando con el nervio de que me va a tocar regresar a todo un relajo en el jale pero por mientras vamos a disfrutar que no yo no paro de comer vamos a picar por mientras lo que nos sobró del picnic Jera no se comió su sushi yo sí y los niños pues ni pelaron la comida amigos comieron puras galletas Oreo y comieron poquis y comieron papas de las japonesas y mira se comió medio de sanduichitos así ¿Quién baña? mi papá va mi raza mi hermana mandó unos regalitos y la verdad es que estoy muy emocionado a ver que mandó la morrilla ¡Una caja raza! ¡Ah! ¡Miren! Best brother ever ¡Ah! para mi cafecito la verdad muchas gracias carnala está muy padre yo la verdad mi raza es que estoy muy contento de mi cumpleaños me siento muy pleno muy tranquilo la hemos pasado en familia y muy felices y eso pues es lo más importante ese era mi plan estoy pensando hacer una carnita asada el siguiente fin de semana que el sábado y lo voy a decir a algunos amigos pero la verdad es que hoy el día de mi cumpleaños si la quería pasar más tranquilo digo aparte que cae en lunes ¿no? y no se presta a mucho relajo así me lo esperaba o sea quería descansar quería llevar a los niños al parque y se divertieran mucho descansar un poco yo y me eché una cita riquísima este desconectarme completamente el jale este disfrutar abrazos de Mireia estar así apapachado tranqui y pues me estoy muriendo por armarlas ahora más que pues no sé no sé no se aliviana la raza está muy bueno el llavero dice thank you for being my brother if I had a different brother I would punch him in the face and go find you eso es todo chiquilla no le ando esperando a la gente miren está bien cool ahora es una gorra raza para la gente que me conoce y los que no me conocen deben saber que me encantan las gorras tengo una colección de gorras colecciono gorras desde que estoy morrito desde que estoy como de la edad de José gracias a mi madre santa que me compró muchas gorras fascinan me fascinan me regalaron unas padrísimas en Japón tengo de los Yokohama Harbors que me regalaron mi amiga Luli este que me regalaron mi compa Julio y mi amiga Angie oigan agarró el paquete del mejor hermano está chila porque la neta te quería un estilo de troquero una gorra estilo de troquero que son las que tienen la red de atrás me gustó mucho diga mi raza como que te opina se perrona o no se perrona eso es todo muchas gracias mi niña te agradezco mucho por mis regalos pero sobre todo por el detalle y por acordarte de tu carnal te quiero de todo mi cora ahora si arma de las a dos mi raza vean el vato volado lo va a estrenar ahorita con un pollito el tajín se remora ay no más ay no más mi raza tranquilamente ando muy contento ha sido un día muy feliz he recibido infinidad de felicitaciones mucho cariño por parte de mis amigos y pues eso siempre se aprecia la verdad hoy no es la excepción en la que puedo decir que estoy muy bendecido con grande gente o sea con muchas personas increíbles a las cuales tengo el honor de decirle amigos compadres primos esposa sobre todo es bonito ver que va a pesar de que nos movemos de que andamos del timbo al tango de que estemos donde estemos siempre hay muchas personas que siguen pendientes de nosotros y siguen este cuidándonos y siguen dando ese cariño este que se valora un chorro vean al compleñero amigos mi racita hicimos unas trampitas del demonio lo que pasa es que se nos hace un poquito tarde con la ensamblada del asador y como les comenté pues me tomé una siesta reparadora y eso fue un diferenciador en la situación entonces decidimos que vamos a hacer trampita y mañana vamos a echar el carbón en el asador nuevo y hoy íbamos a venir a un restaurante celebrar echar una copita de vino tinto románticos nosotros y no andarle batallando vamos a volver locos en el Jerafest hoy es la graduación de Emi y José me acompañó a comprarle un arreglito de flores y un globo para su celebración pero él también viene por un dinosaurio no crean que vino de a gratis ya conseguimos las flores ahora estamos buscando un globo me gustó ese unicornio amigos no me gustaron los de graduación porque son como que muy negros con dorado muy de adultos así que estoy buscando la cabeza del unicornio encontré este pero era de cuerpo completo y yo quiero la pura cabeza lo encontramos ahorita vamos a pedir que nos los inflen pero voy a echarle una última ojeada a los de graduación si ven vamos José ha estado dándolo todo amigos en esta salida yo todavía tengo que llegar a arreglarme vean les digo que son como muy sobrios bueno este con arco iris está lindo le voy a emocionar más el de unicornio ayer les encargué unos detallitos a los niños y no tenía bolsitas amigos vamos a llevarnos estas y armarlos ahorita vente a pagar José toda última hora amigos pero ya terminé ya hice otra tanda de estos la verdad es que no sé cuántos niños son más de 24 no son de eso sí estoy segura y es un detallito nada más les puse una tarjetita con el nombre de Emilia este para que puedan hacer burbujas y este que me recomendó una amiga que es un huevito que dentro trae un dinosaurio viene con una palita entonces tú la vas raspando y quitando el polvito para descubrir el dinosaurio es todo vámonos me tengo que cambiar que es tarde llegué 5 minutos antes de hecho estoy viendo el grupo anterior en su graduación es algo bastante informal estoy muy sorprendida hagan de cuenta es que no los puedo grabar pero está la escuelita donde los dejamos en la entrada y pues hay un área verde o pasto ni siquiera es donde están los juegos y ahí los tienen a los niños sentados y están todos los papás parados en la banqueta viendo no hay sillas no es nada como oficial aquí ya están las flores las metí un ratito en agua para que reviveran un poco los regalos y el globo misión más que completa amigos llegamos a tiempo Gerard alcanzó a llegar también porque la andaba en el trabajo aunque llegó barridito ya había iniciado la graduación Emilia dijo que es el mejor día de su vida está encantada con sus flores está fascinada con su globo y aparte un amigo de ella le regaló unos lentes ¿verdad mi amor? y un vaso lleno de globos y lentes y dulces todo eso amigos aparte mira amor pero bien poco dulces entonces me puedo comer todos solo un día ¿tú crees señorita? está agarrado a la bolsa no se va a volar y si se va a volar se va a tocar el techo no pasa nada yo ni desayuné amigos no he comido y tengo que bajar rápido al carro porque compramos unos bolis les digo yo José los vio en el super y se los quiso traer para meterlos al congelador eso sí era la mera hora de la siesta de José cuando entramos al salón les entregaron esta medallita y aparte un diploma les digo que los tenían sentados a todos así en un tapetito y los iban llamando uno por uno cuando salió un dibujo que ellos habían hecho con qué era lo que más les gustaba hacer yo no sabía pero la actividad que más les gusta hacer a mi hija es investigar conchas esa fue es la primera vez que lo escucho en mi vida ya después pasaba le daban su diploma y le ponían su medalla pero pues que más formalidad se necesita que eso ¿no? los niños se despidieron se tomaron fotos ahí intercambiamos con algunos padres el contacto para seguirnos viendo porque no todos van a ir al mismo kinder y Jera salió disparado a la oficina yo me traje a los chiquillos para acá y directo a dormir a José me estoy muriendo de hambre chamacos si no les he editado video quién sabe desde cuándo vean estos son los huevitos una amiga mía me los recomendó venían 12 las instrucciones de este huevito era que lo dejáramos 5 minutos en agua y ahora sí te di este mi amor para que aquí lo puedas poner y que no se te haga un cochinero porque también advertía que puede soltar bastante tierrita lo va a raspar con esto y si sientes que tiene mucho polvo con este lo puedes así como barrer ahorita nos enseñas qué dinosaurio descubriste chica ojalá que vea este de este color me va a enseñar sabes que hay personas que trabajan descubriendo huesos de dinosaurios sí ¿cómo se llaman? no olvide arqueólogos arqueólogos lo lograste chica a ver enséñame el dinosaurio por favor sacude lo que tiene arena sacude lo que tiene arena y ráspale listo amigos lo logró aquí está el dinosaurio que Emilia encontró y con las obras del huevo está creando otra obra de arte aquí en la caja anda pintando voy a dejar este dinosaurio aquí la verdad según yo no corresponde con la carta así que los demás niños tampoco les va a coincidir que a ver no tiene que coincidir a menos de que tuvieras el set completo ayúdenme a buscar los ganchos necesitamos más de estos chiquitos acá están tráete varios estos José ten mételos al carrito mételos al carrito estos son para papá y mamá vamos por unas paletas heladas es todo lo que necesitábamos ganchos y paletas heladas qué maravilla amigos acabamos de regresar del súper yo estoy decidida a terminar este bendito cuarto el día de hoy y saben que me estaba pasando mucho que estaba como posponiéndolo demasiado porque me daba mucha flojera que tenía que estar priorizando la ropa porque no nos alcanzaban los ganchos así que dije ¿sabes qué? yo me voy a ir a surtir de ganchos para no estar pensando y nada más colgar en piloto automático ahorita ya estoy lavando ropa yo no sé de dónde sale tanta ropa si yo siento que nada más tengo como cuatro blusas o sea yo me puse esto ayer de hecho antes de la graduación de Emilia es como mi outfit de voy a dejar a los niños a la escuela ahorita regreso pero vean ahí la llevo porque esta cama pues ya está desocupada esta ropa todavía no la voy a abrir es la ropa que les digo que le regalaron a José y esto acá es ropa que tengo que lavar entonces hasta que no la lave y se seque la puedo colgar esta ropa de invierno que quedó aquí no sé qué hacer con ella ok por aquí tenemos una pijama esta me la compré amigos según yo para usarla en el hospital cuando nació Emilia jamás la he usado esta me lo había regalado ojera gorros no bueno la señorita comprando ganchos y yo ni enterada que esta caja tenía ganchos ahora sí ya no voy a comprar en una buena temporada algo que nos urge también es comprar la cómoda de nuestro cuarto porque si hay cosas que quieran o no se tienen que doblar uno no puede colgar los calzones por acá tengo a mis polluelos refrescándose amigos están comiendo bolis yo he estado todo el día lavando secando doblando lavando secando doblando nomás sale ropa de la secadora ya me pongo a doblarla ahorita estoy esperando la siguiente carga y me va a hacer falta otra carga y ya no saben lo diferente que se ve el cuarto ahorita se los voy a enseñar aparte tengo una paz una paz porque les tengo programado video va a salir aproximadamente en dos horas más pero yo me estoy muriendo ya por ponerle publicar para ponerme a chismear con ustedes solo que a mí me funciona más publicarlo esta hora siento que la gente está más activa y eso ayuda al algoritmo así como sus likes amigos si no tienen tiempo de dejar comentarios pero nos pueden regalar un like se lo agradeceríamos muchísimo estaría padre que cada vlog que subimos intentáramos romper un récord de más y más likes vamos a ver cuánto tiene el video anterior y a ver cuánto podemos juntar en este en el video anterior tenemos 2.600 likes a ver si en este podemos llegar a los 3.000 se los agradecería muchísimo somos bastantes personas las que ven y muy poquitos las que dejan like si les gusta lo que ven si lo disfrutan de todo corazón les pido que si nos regalan un pulgar arriba por favor Emi me dice que no les diga que un like me dice que les diga 100 o mejor mil porque dice que quiere que sea la mejor grabadora del mundo que no me rinda te voy a hacer caso hija mía que te ahorro con todo mi corazón ves que te cuidé a tu unicornio yo le di a comer yo le di a comer aire y también le di a comer zanahorias de aguacate ¿verdad? zanahorias de aguacate juguete ah le di a comer zanahorias por supuesto la comida favorita de los unicornios y José pues ni habla amigos que les digo anda bien entrado con su boli ese ruido fue la secadora es mi llamado a seguir doblando hola ¿cómo estás? te acomodo la servilleta se los prometo que jamás voy a cometer el grave error de dejar que se me acumule esa cantidad de ropa amigos nunca me había pasado no, no, no ese cuarto yo pasaba y me deprimía ustedes son testigos creo que tenía un mes así y ahorita estoy adelantando todo lo que se pueda porque mañana una amiga nos invitó a ir a recolectar cosechar piscar como se diga presas y está bastante retirado de aquí entonces en eso se nos va a ir toda la mañana en pura diversión y conocer un lugar nuevo y ustedes nos van a acompañar me ando perdiendo de toda la diversión abajo por andar haciendo unas tortitas de atún y es que antes de que dijera fuera por el carbón amigos yo ya estaba cociendo las papas para hacer esto así que si los niños no quieren pollo pues aquí tienen otra opción el pollo con tajín se está marinando lo voy a bajar de una vez dijera me pedí unas pinzas pero no sé si saben que su regalo de cumpleaños no ha llegado como cada año le encargué como más accesorios al asador para esto yo pagué como 20 dólares extra para que llegara en dos días en lugar de lo que tarda normalmente y casual me contestan de Weber no pues fíjese que alguna de las cosas que usted pidió están ahorita agotadas entonces no sabemos cuándo le va a llegar su paquete así pero nosotros le avisamos una vez que sale el pedido bien gracias y bueno dentro de ese paquete vienen obviamente unas pinzas diosito santo huele a carbón amigos huele a mi tierra que rico que rico huele me estaba comentando que salieron los vecinos la vecina al lado la que es japonesa para ver qué hondo porque empezó a ver que salía humo nada más de abajo y resulta que ellos amigos yo no sé si les platiqué pero hay una casa justo aquí o sea cruzo la calle y esa casa de ahí se incendió pero así se quemó toda y resulta que los inquilinos de ese departamento son amigos de nuestra vecina entonces nuestra vecina salió asustadísima porque vio humo y ya vio a Jera asando y le dijo no soy yo que estoy asando que sí se puede asar sí sí puede sacar tu asador así como estamos haciendo nosotros las cosas lo que no se puede hacer es hacerlo desde tu balcón pero Jera lo está haciendo fuera de la cochera así que no hay problema pobre de mi vecina porque créanme que Jera muy seguido le va a estar sacando sustos porque si por él fuera todas las noches prende ese asador no tienen ni idea lo delicioso que está esto no está quemado de hecho lo que se ve así como carbonizado es lo más rico amigos ¿te encanta? pero voy a comer uno ¿quieres probarla? ¿qué tal José? rico ¿te gustó? sí ya nos vamos a recolectar fresas chicos ahorita les enseñamos qué onda con todo el show qué padre hay que buscar más fresas José huele delicioso listo así lo hacemos así lo hacemos a ver cuando se lo atornan re bien muy bien ponlos aquí entre que estamos evitando que los niños no se traigan media tienda y aquí su servidora también amigos todo se ve delicioso qué bárbaro esta es la tienda delfinar donde pagas lo que pesaron tus fresas ahora vamos a comer escuchen el gallo vamos a comer lo que los niños juegan aquí picotean y el día está súper agradable vengan Emi vamos acá primero a la mesa amigos ahora sí las fresas ya están desinfectadas yo me ando poniendo el corriente con los pendientes de la casa porque mi querido hombre mañana quiere estrenar el asador con sus amigos y yo cuando salgo así corriendo a la casa se queda patas para arriba entonces hay bastantes cosas por hacer ahorita él va camino a Costco para comprarlo de mañana y yo también le quiero encargar algunas cositas pues para tener aquí comida para picar en lo que está la carne yo siento que me caminan animalitos por todo el cuerpo amigos porque tú agarrabas las fresas y algunos sí tenían algunos bichitos normal tranquilamente pero bueno el día están todas limpias desinfectadas están muy ricas y dulces y lo más importante de todo es que los niños la disfrutaron yo les decía niños agarren fresas grandes y rojas y José me llegaba con unas súper chiquitas y blancas y yo no esas no esas no oigan estamos platicando mi amiguillo que mis respetos para las personas que trabajan en la pizca cosechando no saben lo gotada que estoy y yo creo que estuvimos activamente unos 25 minutos ahí la verdad que son unos fregones mis respetos que personas tan pero tan trabajadoras ojalá que sí les pagaran por el nivel de trabajo que están haciendo no hombre aparte estaba nublado hacía buen clima estaba fresco pero imagínense las personas que lo hacen así abajo del sol con el calor están cañones solo que saben que amigos Japón me atrofió el paladar en cuanto a las frutas sobre todo las fresas no hay cosa más rica que vendan de frutas en Japón que las fresas y el durazno japonés que le llaman momoya es delicioso yo sé que me van a escribir personas de Irapuato yo sé que me van a escribir personas a lo mejor de California donde hay mucha fresa no amigos no estamos hablando del mismo idioma se los prometo no es por sangrona pero es que no es nada parecido a lo que hemos probado acá en México ni en Estados Unidos desde la textura el sabor super jugosas el mango mexicano también que exportan a Japón yo me acuerdo que yo les subía fotos ten un segundo Emi mi amor hasta para atrás no tan cerca de la tele cuidado porque aquí está mi café yo me acuerdo que yo partía el mango amigos y ustedes me decían los mangos en Japón no tienen semilla y yo de qué están hablando no entendía y sí aquí le tengo que estar sacando más la vuelta a la semilla que allá yo creo que quizás los estándares de Japón son más altos al momento de de que un país exporte fruta para allá y también pues la fruta el precio es mucho más elevado pero lo vale totalmente ay no encuentro el la flor Jera ahorita ya salió del trabajo y me dice amor mándame la lista si quieres para la carne asada que él va a hacer y yo ok yo creo que él pensaba que le iba a encargar tortillas y carne y no amigos le mandé un listón al pobre lo que sí tengo un tema ahorita con las fresas yo les he platicado que por ejemplo si yo hago una receta de galletas y pues yo la preparé yo la cociné yo sé que tiene como yo sé la cantidad de azúcar que tiene al momento de comerlas como que ya no me gusta tanto o sea yo puedo ir a cualquier tienda o a un café y comérmela tranquila de la vida pero cuando yo ya vi todos los ingredientes que le puse ya no es la misma y ahorita con las fresas me pasa lo mismo como que no me las puedo comer porque me acuerdo de los insectitos caminando por ahí aunque ya las desinfecté pero se me pasa que voy a morder uno y le va a salir uno por ahí entonces le traigo tema ahorita igual y mañana se me olvida ya saben cómo soy pero bueno amigos míos con esto finalizamos el video de 30 minutos espero que les haya gustado mucho les mando un fuerte abrazo les deseo una excelente semana que todos sus proyectos y sueños fluyan las mejores de las vibras y nos vemos en el siguiente video muchachos paigón matadichos